En el Consejo Municipal de Arauca se cumplió debate de control político al gerente de la empresa de Encerpa. El informe que entregó el funcionario es bastante alentador para la empresa en lo que tiene que ver en la parte financiera. El debate de control político a la empresa de Acuaducto y Alcantarilla de Arauca, Encerpa, en la cual vimos un balance bastante positivo para lo general de la empresa, se ven resultados por parte del gerente, hay que ser coherentes en lo que decimos y hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, el doctor Ciro Germán López está haciendo las cosas bien en este momento. Se encontró con una empresa que venía con el pasar de los años deteriorándose y ha venido poco a poco de una u otra manera reforzando la parte administrativa de la empresa y mejorando de una u otra manera el servicio para los araucanos. El consejal de Arauca y citante Frey Zocadaguit manifestó que también se trató del tema de cubrimiento del alcantarillado en la capital araucana. Se le habló acerca del cubrimiento del alcantarillado que está llevando en este momento la empresa, la cobertura que tiene el municipio es bastante grande, se habló del compromiso de algunos contratos que se están ejecutando por parte de la empresa y hay un sin sabor por parte de la comunidad en el aspecto de las vías, generó ese compromiso, no se pueden seguir dejando las cometidas abiertas a que han deteriorado en las calles de la ciudad, fue un compromiso que se generó, hay un proyecto para el tema del reparchado y todo el tema de cometidas por la parte de la empresa de servicios públicos. En este momento hay un proyecto que se está llevando a cabo en el sector de Bello Horizonte, en lo cual la gente ha estado en descontento porque el contratista llegó y dejó la vida en un estado de deterioro bastante grande, a lo cual la comunidad estaba quejándose, se tocó el tema en el recinto del consejo, hay un compromiso por parte del director operativo en el cual ya se le escribió al contratista porque así como lo dice el contrato deben dejar las vías en el mismo estado en el que se encontró o en mejor. El líder político manifestó que el gerente de la empresa de Encerpa espera respuesta por los contratistas por las vías que han sido rotas y no las han reparchado. Entonces estamos esperando que el contratista le dé respuesta al oficio hecho por el director operativo Juan Inbé y seguidamente si no dar respuesta se hará la visita a los terrenos de los contratos que se están ejecutando por parte de la empresa y de esta manera se generaron esos compromisos para tratar de tener un parte de tranquilidad a los araucanos. También el debate de control político en el Consejo Municipal de Arauca llegaron los habitantes de la urbanización de Playitas por la problemática en el suministro de agua potable. Incluso llegó la comunidad de Playitas acerca del tema del agua que es un problema que ustedes saben que hemos tenido bastante en el municipio de Arauca. Encerpa se comprometió a hacer una mesa de trabajo junto con la Secretaría de Infraestructura del municipio de Arauca y la comunidad de Playitas para poder darle una solución a la comunidad que está ubicada en el sector de Playitas. La empresa de Encerpa está cancelando algunas deudas que han dejado los anteriores gerentes de esta empresa. El gerente habló de ese déficit fiscal en el cual dijo que está comprometido y está intentando pagar por eso está atrasado en algunas deudas de ahorita porque ha intentado venir pagando deudas de los años 2017, 2018, 2019 incluido el 2020. Por último, el concejal citante dijo que por el momento el gerente de la empresa de Encerpa sale bien librado en el debate de control político en el Consejo Municipal de Arauca.